¿Qué ventajas y desventajas trae la apertura de las economías después de este coronavirus? ¿Todavía crees que la guerra comercial se había acabado? Pues déjame decirte que no. ¿Por qué los datos económicos son terribles, pero los principales índices de la bolsa de valores siguen subiendo? Esa es una pregunta que me hacen demasiado. Ahora, ¿el petróleo esta semana subió, pero es sostenible? Lo último, si acérqueles a Alvin en el Bitcoin y ¿sabes cuáles son mis escenarios? Vamos a ver todo eso en este TradingView. Soy Dani Pérez, cofundador y senior trader de MDC Capital y de MDC Trading Academy, que es una firma que provee educación de inversión y trading en los mercados financieros. También proporcionamos capital a esos traders que más destacan para que operen con nosotros directamente. Friend, la realidad es que el enemigo desconocido, ese enemigo invisible, es ahora mucho más conocido. Ya hay estadísticas mundiales y por país. Hay mucha información sobre la enfermedad, la velocidad de propagación, las capacidades de atención. Estas semanas que vienen se darán entonces reaperturas escalonadas en la mayoría de los países porque tenemos que empezar desde algún punto. Los ciudadanos están mucho más informados que al principio en cuanto al uso de los tapabocas, el uso de los desinfectantes, en cuanto a cómo y cuándo cuidarse. Es decir, es consciente que debe minimizar los riesgos. Lo primero y muy importante, las personas salen de desierro. Recuérdense que eso está afectando la parte mental de los ciudadanos y eso aún no aparece en las estadísticas todavía. Y se sigue en cuarentena, es una bomba de tiempo. También se evita el colapso económico. Por ejemplo, algo muy importante, paras un poco, contienes un poco todo lo que tiene que ver con la bola de nieve en cuanto al tema de desempleo. Recuerda que esta semana los Estados Unidos reportó más de 30 millones de solicitudes de desempleo en las últimas seis semanas. Eso es muy importante. Esas solicitudes de subsidio no hacen más que crecer y crecer. Y lo que está pasando allí también es que muchas de las personas están ganando incluso mucho más dinero con las ayudas que está dando el gobierno que lo que gana cuando están trabajando. Eso es peligrosísimo para una economía, además de lo difícil que es para los dueños de los negocios. Además, se empieza a reactivar la demanda de bienes y servicios que estaba completamente paralizada. Algo muy importante es que empiezas a conocer los patrones de consumo que después de esta cuarentena son completamente inciertos. Como les he dicho en videos anteriores, el futuro se adelantó entre tres y cinco años. También es difícil a estas alturas estimar cuántas de las empresas cerradas temporalmente serán capaces de volver a abrir. Por eso, es importante empezar la reapertura y evitar que la suspensión temporal se convierta en un cierre permanente. Además de no perder las capacidades productivas. En el caso de las desventajas, hay una alta probabilidad de una segunda ola de contagio. Lo que implica que podríamos recaer en nuevas cuarentenas periódicas. Los que ya tuvieron el virus también pudieran recaer. Todavía no está comprobado que te vuelves completamente inmune. También si el país no está preparado para abrir y lo hace de forma desorganizada, sin la capacidad de atención adecuada, puede recaer nuevamente e incrementar el índice de mortalidad por la enfermedad. Este punto es muy importante. También la gente tiene miedo de salir. Así que esperemos buenos controles y que siempre vayan aumentando gradualmente. Los protocolos para las personas mayores o para los más vulnerables debe ser muy claro. Y las ayudas para ellos desde todo punto de vista debe estar contemplado. También muchas industrias probablemente que aún en este momento no vayan a poder abrir ni ahora ni en mucho tiempo. Sobre todo aquellas industrias donde aglomeren un gran número de personas. Por último, algunas empresas probablemente abran únicamente, parcialmente y tal vez los costos operativos sigan siendo mucho más altos que los ingresos. Con lo cual a lo mejor no les conviene abrir. Bueno, tenemos que aceptar la reapertura como algo positivo. Tenemos que aprender a convivir con el virus y cuidarnos demasiado. Tenemos que cambiar los hábitos mientras no existe una cura definitiva o alguna vacuna donde nosotros como ciudadanos tengamos acceso a ella. Cambiando de tema, pero muy importante también, y es que en estas semanas que vienes con seguridad hará mucho ruido en los mercados las nuevas tensiones entre China y los Estados Unidos. Y es que el presidente Trump quiere cobrar por los daños ocasionados por el coronavirus, alegrando que se tiene evidencia y muestra que el virus se originó en el Instituto de Virología de la ciudad de Wuhan. Este cobro quiere hacerlo a través de nuevos aranceles a China o cancelar parte de las obligaciones de la deuda. Recordemos que China posee grandes cantidades de bonos estadounidenses. Esta noticia se dio a conocer a final de esta semana y la amenaza de estos nuevos aranceles a China avivó nuevamente el sentimiento de la guerra comercial. Lo que puede quitar parte del optimismo reciente en los mercados sobre la reapertura parcial de Estados Unidos. Así que vamos a seguir todo el contexto económico directamente en las gráficas en los principales instrumentos. Bueno, aquí tenemos la gráfica del futuro del Imini y el SP500, que es el índice que más transamos en MDC. Por ejemplo, durante el mes de abril tuvimos un fuerte revolte alcista en la bolsa estadounidense, pero específicamente en los índices. Por ejemplo, en este caso el índice del SP500 subió más de un 10%, registrando así su mejor mes desde el año 1987 y su mejor tercer mes desde la Segunda Guerra Mundial. Así que desde el punto de vista técnico estamos en una zona importante de retroceso. Sin embargo, desde el punto de vista fundamental hay mucha incertidumbre sobre la economía real porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que viene durante los próximos meses. Así que me han preguntado muchísimo cómo es que sigue subiendo la bolsa de valores estadounidense con toda esta incertidumbre. Bueno, una de las razones evidentes es que las compañías tecnológicas han tenido muy buenos resultados y eso ayuda a que el índice del SP500 y también el Nasdaq incluso se hayan recuperado hasta este momento bastante. Ok, y haya tenido una reacción alcista tal vez un poquito más rápida de lo esperado y el Nasdaq no haya caído tanto. Mientras tanto, por ejemplo, el sector energético se está reduciendo tan dramáticamente que se ha convertido en el segundo grupo más pequeño del índice SP500. Que por cierto, y quiero hablarles de esto también, la Reserva Federal esta semana mantuvo las tasas de interés sin cambio entre 0 y 0.25%. Y su presidente, Jerome Powell, declaró que la recuperación económica no será tan rápida y que el segundo trimestre de la economía de Estados Unidos va a contraerse en un nivel sin precedentes y que se van a necesitar estímulos fiscales. Yo te digo con seguridad que esos estímulos van a venir porque con seguridad, y estoy muy de acuerdo con él, con el segundo trimestre, incluso en el tercer trimestre vienen números muy feos nunca antes vistos. Y miren aquí como el volumen ya ha descendido de manera importante cada vez mientras el mercado va subiendo. Eso va indicando que va llegando y va subiendo con mayor timidez. Y mientras estemos por debajo de esta línea 200, es importante decirte que sigo manteniendo mi expectativa completamente bajista. Así que el mercado les había comentado que iba a oscilar entre estos dos rangos más o menos de este retroceso Fibonacci. Y aquí tuvo un pequeño sobrepaso y el mercado se va con fuerza hacia abajo. Si lo vemos de hecho con un poquito más de detalle, yo les había dicho que el mercado podía, si pasaba esta línea de tendencia el viernes, podía llegar a esta zona de resistencia, más o menos alrededor de los 2.850. Si pasaba a los 2.900, ahí miren como para, se devuelve ahora a lo que era antes resistencia, pasó a soporte y a donde llegó prácticamente al precio, muy cercano al precio que yo les había dicho 2.955. Y de ahí baja con esa fuerza, ok, tanto el jueves como el viernes, porque es muy importante, el mercado de alguna forma reaccionó fuertemente bajista. Y mientras estemos por debajo de esta línea de tendencia bajista, es probable que el mercado llegue a los 2.724. Aquí lo van a poder ver claramente, miren como el mercado reaccionó, rompió esta línea de tendencia que era importante hacia arriba. Y ya llegó a ese precio que les había comentado también más o menos 2.806 y aquí estoy esperando entonces que llegue a los 2.724. Si logra pasarlo, anoten bien, el próximo precio objetivo sería 2.634, luego 2.562 y por último 2.401. Así que mi escenario para esta semana sigue siendo completamente bajista. Ahora si pasamos al Nasdaq, al Inque, como les había comentado, bueno, el mercado pasó, entonces hay un sobrepaso, esas son importantes que les había comentado. Aquí si estamos por encima de la línea 200, con lo cual el Nasdaq probablemente si cae, no va a caer con tanta fuerza y de hecho yo no creo que el Nasdaq haga nuevos mínimos en el caso de que el mercado caiga. De hecho, fíjense que yo les había comentado en esta gráfica, si quieres consultalo en mi video la semana pasada, te dije que mientras estuviéramos por encima de esta línea de tendencia, mi expectativa seguía siendo alcista hasta el precio de 9.151. Bueno, el mercado llegó hasta 9.148, 49 y de ahí el mercado bajó con fuerza. Ok, de hecho fíjate que yo no tenía precios alcistas fijos, mi precio, mi área era esa y ahí el precio empieza a bajar con muchísima fuerza. Así que yo creo que el precio esta semana pudiera estar cayendo alrededor de los 8.252 y 8.011 como primer escenario. Ahora vamos al índice de la volatilidad, nos podemos dar cuenta que yo sigo esperando que el mercado, bueno, en este caso el índice aumente bastante si el mercado empieza a caer. Miren como de alguna forma el mercado ya aumentó, sigue estando en esta zona que les había comentado que podía ser algo parecido. Así que probablemente estoy esperando que desde aquí, desde este punto, más o menos entre 29 y 37, el mercado se pudiera desparar nuevamente a tener unas volatilidades importantes. En el caso del oro, muy pero muy importante. El oro, fíjense que ha estado fluctuando entre esta zona de soporte que les había comentado alrededor de los 1.670 y esta línea de tendencia. Miren como el mercado bajó esta semana, llegó a esta zona de soporte y empezó nuevamente a subir. Así que para mí, mientras esté en este punto, sigo teniendo expectativa alcista hasta los 1.790. Pero si el mercado logra pasar este soporte, es muy probable que llegue hasta el siguiente soporte que estaríamos hablando alrededor de los 1.623. Y si logra pasarlo, es muy probable que entonces llegue al área de los 1.500, 1.550. Así que es importante. Pero mi expectativa, mientras estemos en este punto, sigue siendo alcista hasta los 1.790. Y más si se aviva el tema de la guerra comercial. En el caso del crudo, muy interesante. En el caso del petróleo, fíjense cómo esta semana les dije que iba a fluctuar entre estas dos áreas, entre los 10 y los 20, en el video de la semana pasada. Eso efectivamente fue lo que hizo. Y miren que en este momento está el petróleo muy cerca de los 20. Así que vamos a ver qué pasa si sigue fluctuando entre estas dos áreas. Y si el mercado logra romper con fuerza, con decisión, más o menos que llegue hasta los 24, es muy posible entonces que el mercado pudiera llegar a 30 y de ahí empiece a asilar. Pero yo no creo que el mercado a largo plazo salga de este punto de vista porque es importante. ¿Y por qué? Bueno, según por ejemplo la CNBC, esta noticia es importante, las compañías de petróleo y gas han perdido o perderán durante este año un billón de dólares en ingresos. Eso es increíble. Así que como les he comentado en videos anteriores, esto es una purga porque hay severos cuestionamientos en cuanto a su supervivencia o a la supervivencia de muchas empresas del sector en cuanto a la liquidez, la deuda, la operatividad. Así que es por eso que les vengo diciendo que tengan cuidado porque las que tengan peor balance o peores números, las que estén endeudadas y las que no hicieron coberturas, con seguridad no podrán sobrevivir con el petróleo de este rango. Por eso es que pienso que muchas compañías de este sector pueden quebrar o entrar en reestructuración en el futuro cercano. Yo les doy un ejemplo. Exxon, Chevron, BP, Shell, Saudi Aranco, entre algunos otros productores que son muy importantes, ya han anunciado recortes de gastos inmediatos entre el 20 y el 30% en sus operaciones a nivel mundial. Y por ejemplo, miren esta noticia. Shell, los resultados que emitió esta semana trimestrales fueron desastrosos. De hecho, recortó dividendos. Shell, imagínense, Shell se enorgullecía de no recortar dividendos desde los años 40. Y eso que ha venido tantos y tantas crisis desde entonces. Así que es muy importante, yo sigo insistiendo, a mí me parece que esto es un rango bastante aceptable entre 10 y 20, pero pudiera ser que suba, ok, pudiera ser que suba, sobre todo con estas reaperturas y si de alguna forma los mercados caen en una euforia. Pero yo no creo que el mercado vaya a pasar de ahí y creo que incluso puede estar subiendo aquí entre 10 y 20 en un buen tiempo. En el caso del Bitcoin, muy pero muy interesante. Miren cómo llegó a esa línea de tendencia. Les comentaba que una vez que pasara esta zona iba a subir con fuerza y ahí sube hasta dónde? Hasta la línea de tendencia. Así que eso es muy importante porque en este momento el mercado está en una compresión. Pero recordemos algo muy importante. Estamos aproximadamente a 10 días del halving y eso pasa cada 4 años. Así que probablemente este halving sea uno de los momentos más esperados para el Bitcoin. Así que para los que no conocen qué es el halving, se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Es la reducción en la mitad de la recompensa que se recibe por la minoría de este importante instrumento, para mí la principal criptomoneda. Y cada vez que ha habido un halving en el pasado, siempre el Bitcoin ha subido. Así que miren que está en esta compresión y obviamente está en ese precio que es importante. Ya pasó el precio de los 8000, pero este precio que está aquí de los 9300, 9400 para mí es sumamente importante. Así que pudiera ser que este sea el momento para los amantes de esta criptomoneda que están esperando que brille. Así que si no brilla en este momento, no sé en qué momento lo puede hacer. Así que vamos a ver qué sucede. Para mí esta definición en esta compresión va a ser importante. Así que en este momento nuevamente entramos en esa zona de indecisión donde el mercado puede estar oscilando aquí y aquí romper con fuerza. Así que recuerden, estamos a tan solo 10 días del halving. Si el mercado rompe aquí, es muy probable que llegue entonces a los 10,415 y para mí con seguridad a los 11,500. Pero si el mercado rompe nuevamente los 7,900 y los 5,700, es muy probable entonces que el mercado vuelva a bajar a los 5,500. Así que muy importante. Hay mucha expectativa con lo que puede pasar en el halving de esta vez, de este año. Así que bueno, vamos a ver qué expectativa tenemos. Pero sin embargo, en este momento estamos en una zona de indecisión y me causa demasiada curiosidad como el mercado de aquí llegó y bajó con fuerza. Bueno, desde el punto de vista del calendario de noticias, esta semana sí es un poquito más calmada que la semana anterior. Sin embargo, recuerden que el martes tenemos el non-manufacturing PMI importante a las 10 de la mañana en pleno horario operativo. Ya luego el miércoles tenemos todo lo que tiene que ver. Ya empieza la parte fuerte de desempleo. Ok, tenemos el cambio de empleos que no tienen que ver nada con la parte de agricultura. Luego el jueves tenemos el dato como siempre de las solicitudes de desempleo. En este momento se está pronosticando unos 3 millones. Es decir, si de esto darse llegaríamos a 33 millones de solicitudes de desempleo en las últimas 7 semanas. Y ya luego el viernes el dato de desempleo importante. Este no va a recoger el efecto de unas semanas atrás, por lo cual va un poquito desfasado, pero ya se estima que llegue al 16%. Así que muy, pero muy importante con respecto al calendario de noticias. No tan fuerte como esta semana que acaba de pasar, pero igual sí tiene cosas bastante, pero bastante importantes. También tenemos que ver qué es lo que va a pasar con respecto a las noticias que vienen desde el punto de vista de conseguir un medicamento que pueda curar, digamos, o tratar el COVID-19. O también todo lo que tiene que ver con la guerra de las vacunas. Así lo he denominado porque es impresionante la cantidad de información que va y viene con respecto a eso. Pero las personas que yo he leído que son muy documentadas en el tema dicen que mínimamente entre 9, 12 y hasta 18 meses para que esa vacuna no solamente sirva, sino también esté circulando. Con lo cual ahorita el enfoque debe estar en todo lo que tiene que ver con el tratamiento. Y aquí salió una noticia el viernes a final de la tarde, a las cinco y media de la tarde. Ya había, digamos, un poco, bueno, salió antes del cierre, con lo cual, digamos, no se vio tanto el impacto en el mercado. No se ha visto, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, yo creo que esto ya está dado un poco por descontado. Así que veremos el impacto que tiene la autorización de la FDA sobre el medicamento Remdesivir para algunos pacientes, entonces, que tengan esta enfermedad. Recordemos que la FDA es la agencia de administración y alimentos y medicamentos del gobierno de los Estados Unidos, responsable de todo lo que tiene que ver con esta parte y algunas otras cosas, además, que es importante. Entonces, esto tenemos que irlo viendo. También está esta semana, seguimos en la temporada de Earning Season, ya bastante más calmado, no como la semana pasada, donde todo era la parte de tecnología o el foco para mí en la parte de tecnología. Sin embargo, hay algunas empresas importantes como Walt Disney, PayPal, que PayPal para mí, al ser una empresa que tiene que ver con transacción generalmente electrónica, va a tener unos muy buenos resultados. Así como la semana pasada, por cierto, también Netflix anunció datos interesantísimos, el crecimiento exponencial que ha tenido Netflix es impresionante, obviamente, con todo este tema de la crisis. Igualmente, Disney Plus, que también va a tener resultados esta semana. Vamos a ver cómo ha sido el crecimiento, pero con seguridad ellos han alcanzado las metas de manera interesante durante esta pandemia. También, digamos, de alguna forma, algunas otras empresas como Siemens, Shopify, que también me parece bien, pero bien importante, Nintendo. En fin, hay algunas empresitas bien interesantes que van a dar resultados esta semana. Y por último, tenemos que estar muy, pero muy pendientes y cautelosos con las declaraciones que vengan entre China y los Estados Unidos con respecto al tema de la nueva escalada de la guerra comercial. Que yo les voy a ser muy sincero, para mí la guerra comercial está más viva que nunca. Friend, las grandes empresas de tecnología están surfeando las grandes olas que están generando esta crisis y te voy a explicar por qué. Esta semana pasada se publicaron los resultados del primer trimestre del año 2020 de las empresas más grandes de la bolsa de valores, que por supuesto son las de tecnología. Estas empresas son las que están dando la cara por el mercado de índices en la crisis y se los quiero mostrar directamente en las gráficas. Vamos en el caso de Google, muy, pero muy interesante. Fíjense que aquí tengo Google sería la acción, el precio de la acción sería el color azul y el SP500 que lo tengo aquí para ver la correlación está en color rojo. Miren qué interesante la correlación que era un poco lo que les he venido diciendo que cómo sube el índice y obviamente, perdón, cómo sube la acción de Google mucho más rápido de lo que sube el índice. Porque el índice hay demasiadas empresas que le están yendo muy mal con la crisis, sin embargo, a Google le ha ido bastante, bastante bien. Y es que, por ejemplo, esta semana los resultados de Google fueron muy buenos y no ha sentido para nada el golpe de la crisis desde el punto de vista fundamental y casi ni técnico. Y aquí lo podemos ver cómo está creciendo. Por ejemplo, tuvo una ganancia en este primer trimestre del año 2020 de 6.836 millones de dólares, que eso significa más o menos un 2.7% más que el año 2019 y por encima de los esperados de los analistas. Pero miren cómo el mercado llega al 61% y de ahí el mercado empieza a bajar. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Eso es más o menos ahorita en el mismo lugar, en el 61% de retroceso que está teniendo también el SP500 y ahí es donde empezó a bajar. Eso es bien, pero bien interesante. Vamos al caso de Facebook. En el caso de Facebook, miren qué interesante. Esto es una línea de tendencia que viene hace muchísimo tiempo atrás. Miren cómo el mercado para ahí y sube, pero disparado como un cohete. Y aquí eso fue la caída hasta el 16 de marzo y empezó a subir. Entonces, claro, eso ayuda muchísimo también en el SP500. Pero Facebook realmente ganó increíblemente en este primer trimestre. Por ejemplo, en cuanto a usuarios subió un 11%. Eso significa que tuvieron una ganancia más o menos de 4.900 millones de dólares hasta marzo durante el primer trimestre de 2020. Eso significa un incremento de 101% más que el año 2019. Así que pareciera que esta pandemia, las personas olvidaron por completo los problemas de seguridad que Facebook ha venido teniendo en los últimos tiempos y recuperaron la confianza. Entonces, miren cómo Facebook recuperó de manera importante. Prácticamente ya va llegando casi o está muy cerca. Le falta simplemente un 10% para llegar a los máximos históricos de esta importante acción. Vamos a ver en el caso de Amazon, muy interesante. Miren cómo también hasta marzo y de ahí empezó a subir de manera impresionante, exponencial. Uno se ve increíble y no llega a estar nunca por debajo de esta línea de tendencia que para mí define el ambiente o los sentimientos alcistas de Amazon. Y es que Amazon lleva contratando mucha gente durante esta crisis. Hace un par de semanas la contratación anunció la contratación de 100.000 personas para atender el crecimiento de la demanda de servicios que ofrece la plataforma. Y aunque sus resultados trimestrales en este caso no fueron tan buenos, eso es verdad, Amazon no fueron tan buenos y ahora les voy a explicar por qué, la compañía ha ganado casi un 40% durante este último mes. Claro, esa caída, esta caída que está aquí es como del 6%, porque es que los resultados de ventas por esta crisis estuvieron 26% más que el año pasado. Eso es algo muy bueno, pero los costos operativos de Amazon aumentaron demasiado para poderse adaptar a todo lo que tiene que ver a la operación durante la pandemia. Miren toda la cantidad de personal que están contratando. Entonces, claro, pero Amazon miren cómo ha subido, cómo esta crisis lo ha ayudado de manera importante y eso obviamente tiene un reflejo importante durante todo lo que tiene que ver con esa subida del S&P 500. Si vamos ahora a Microsoft, mismo cuento, también a partir del 16 de marzo empezó a subir de manera exponencial y eso también contribuye a la subida del índice del S&P 500 Las cosas más interesantes de Microsoft es que ha sido uno de los grandes ganadores de esta pandemia porque posee las herramientas de trabajo remoto, por ejemplo, la nube como Azure, que es muy importante. Esa plataforma de la nube también cuenta con esa aplicación que se llama Teams, que es para coordinar equipos y videollamadas, que también está haciendo algo de competencia suma y todo eso impulsó a que la compañía, a las ventas de la compañía subieran como espuma durante esta crisis. De hecho, las ganancias netas de la empresa aumentaron 10.750 millones de dólares versus los 8.810 millones de dólares del mismo periodo del año 2019. Microsoft ha subido de manera importante. Fíjense aquí en el caso de Apple, miren cómo respetó esta línea de tendencia y empezó a subir. Vieron que ese patrón se repite en varias de estas empresas y empezó a subir de manera exponencial, de manera importante. Pero en el caso de Apple ha sufrido algunas cosas por todo lo que tiene que ver con el cierre de China a principios de año. Sin embargo, las ventas de la compañía aumentaron ligeramente con todo y el cierre de esas fábricas en China y sobre todo el servicio de video y de música streaming. Así que Apple cerró este primer trimestre con ingresos de 58 mil millones de dólares. Eso significa más o menos un 1% frente al mismo periodo del año 2019, pero la ganancia neta de la compañía fue de 11.200 millones de dólares frente a los 11.500 millones de 2019, lo que implica una caída del 3%. Sin embargo, con todo lo que ha afectado, creo que tampoco tiene o no es tan relevante. Y yo creo que esta subida es más o menos por eso, porque los inversionistas tal vez están bastante, bastante de acuerdo conmigo. Y fíjense cómo aquí llegó al 61% y vamos a ver qué reacción tiene. Un dato importante, estas cinco empresas son las más grandes en tamaño de capitalización de la bolsa de valores de los Estados Unidos. Es decir, tienen el mismo tamaño aproximadamente que la suma de la capitalización de mercado de las 315 empresas más pequeñas que conforman el índice del S&P 500. Esa es una de las razones por la cual ese índice haya subido de manera importante durante el mes de abril. Además que el Nasdaq no cayera tanto y se recuperara más que el S&P 500, porque su peso ponderado es muchísimo mayor. Sin embargo, también vieron cómo cuando cayó el mercado a final de febrero hasta mediados de marzo aproximadamente, ellas también caen con fuerza. Así que eso puede volver a pasar, como se los he venido diciendo en varios videos anteriores. Comparte esta publicación con ese trader que necesita conocer esta información o con ese amigo con el que hablas de inversiones, de acciones y de movidas estratégicas de los grandes protagonistas de este interesante mundo de la bolsa de valores y sus oportunidades. Así que, friend, nos vemos el próximo domingo en el próximo Trading View. ¡Suscríbete al canal!